Con el apoyo de Fundación IMSS, el cual nos donó un camión y hemos logrado ya regularizarse la circulación y la instalación del equipo para que podamos trabajar, iniciamos el día de hoy con las campañas de donación itinerante a raíz de que finalmente a partir de la pandemia la donación altruista cayó. Entonces sabemos que nosotros nos tenemos que acercar a los donadores y esta es la estrategia que se ha desplegado para poder contar con suficiente stock para atender a nuestros pacientes. A partir de que tenemos el camión vamos a empezar un programa de manera mensual. Para el próximo año tenemos planeado que al menos dos al mes hagamos para promover la donación altruista y aumentar la cultura de la donación.